¡Brrr! ¡Vámonos de aquí, Jin! ¡Vámonos de aquí! Venga, venga, muchas gracias por venir, señor Petrarrakas Pero no tengo la intención yo de acercarme a usted en absoluto Porque estoy lo que viene siendo en bolas ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué pasa, chicos? Aquí, Jin 999 Y continuamos con el DLC de The Legend of Zelda Breath of the Wild Y empezamos el juego en el santuario de la vida Y ahora estamos en el santuario de la mierda Porque estoy hecho polvo, mira los corazones que tengo ya Espero que hayáis visto y apoyado mucho el episodio anterior Porque si no, este episodio no estará en el canal público Hasta dentro de mucho Así que hemos cogido un poquito de frutilla En el anterior episodio Y tenemos aquí unas carnes que si vemos algo de fuego En plan, un limo de esto, un buchu Lo podemos cocinar tranquilamente en el fuego Si da tiempo, así que vamos a examinar, vamos a la siguiente zona Y nos dejamos de chácharas, así que bienvenidos Un episodio en el cual podamos pillar lamentablemente Y si pillamos pues empezaremos de cero Porque así somos nosotros de insistentes y persistentes y cabezones y testarudos Pero bueno ¡Vámonos de aquí, Jin! ¡Vámonos de aquí! Venga, venga, muchas gracias por venir Señor Petrarrakas Pero no tengo la intención yo De acercarme a usted en absoluto Porque estoy lo que viene siendo en bolas Igual lo que pasa es que nos mete de hostias Nos mete de hostias, señor Petrarrakas Venga, venga Buen señor Tenga usted un buen día Venga, vamos a aprovechar Y vamos a trepar No, vamos a aprovechar una mierda Y nos vamos de aquí Se nos vienen los gases No tenemos armas de hierro No tenemos una mierda Así que... Aguantar como sea Bueno, tenemos arco Una flechita Señor Petrarrakas ¡Uf! ¡Madre mía! Ya te he matado ¡Oh! ¡No! No, no me da tiempo a escarbar Me iba a escarbar No, a escalar Escarbar es el Monster Junta, desgraciado ¡Súbete para arriba! ¡Súbete! Venga A darle, de hostias Venga, dale Dale vueltas Que esto se te da bien Esto se te da bien Se te da bien Se te da bien Se te da bien ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, lo hemos hecho A lo mejor que podemos Venga, vamos a coger Este arma que tiene más Eh... Poder de ataque ¡Uf! ¡Uf! ¡Petrarrak! ¡Haya paz entre usted y yo! Venga, vamos a trepar No, no vamos a trepar Una mierda ¿Cómo se fijó? Había un botón para... No Para fijar los enemigos, creo Creo recordar, ¿eh? No me hagáis mucho caso Porque hace que no juego A este Zelda A la vida y media Bueno, desde que subí El anterior episodio Incluso más Ahí estamos Vamos a reventar A este Petrarrak Venga, tenemos el botón De ataque Y... ¡Pum! 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 Venga, vamos a coger Un arma de mierda Bueno, 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 bueno ¿Le hemos reventado? Sí, le hemos destrozado Le hemos repartido la vida Vamos a ver Si hay algún tipo De recompensa En esta zona Porque si no Ha sido gastar Dos armas buenas A lo tonto Así que Espero que haya un cofrecillo Un pantalón De nivel 1 O algo De defensa Venga, no puede ser Tan lamentable Bueno, y aquí teníamos Para hacerle La de la Jalapagbú Madre mía Si hubiese sido Bastante fácil Acercarla Madre mía Madre mía Y no lo esconden No lo esconden ¿Para qué? Para que no lo veamos Ni más ni menos Venga, vamos a ver Si esto por suerte Al romperse No dropea Una manzanita Que no estaría nada mal No, verdad No hay manzanita Para Link ¿No? Vale, muchas gracias Y nos vamos a adentrar En la siguiente zona Aunque con el joystick Así me da un poco Por el saco Hay veces que me meto Un meneo así Al mando Y se Se tranquiliza un rato Pero no No demasiado Bueno, aquí ¿Qué hay? Nivel 7 Oh Podemos cocinar cosillas Pues nada Haberlo dicho antes Bueno, vamos a cocinar Hay dos chuletoncillos Brocheta de carne Que no está nada mal Que nos deberíamos Trampar lo que viene siendo Ya de ya Ah, bueno Que tenemos aquí setas Madre mía Y no Y no me pongo aquí A coger setas Madre mía Aquí podríamos haber hecho La del setófilo Bueno, vamos a cocinar Lo que buenamente podamos No sé cada cuántas rondas Nos darán Este tipo de zonas Madre mía Una lanza Muchas gracias Pero Tengo otros planes Bueno, 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 bueno Que ya nos van dando Armitas de mejor nivel Ahí estamos Un escudo del vigilante Para el que quiera vigilar Y esto lo podemos romper Bueno, bueno, bueno Se nos rompe la lanza Pero no se rompe esa mierda Tampoco no la vamos a jugar A ver si es que A ver Ah, claro Que teníamos bombas Y yo sin usarlas Catapum Bueno, nos dan aquí La de Dios ¿Qué más nos dan? Flechas Pim pum Ah, reventamos eso Si yo lo que quiero es comida Quiero Ahí está Nos dan un poquito de carne Y vamos a seguir cocinando Cogemos la antorcha No sé para qué Cogemos esto Esto Y un poquito de carne Y lo cocinamos Ahí está Omitimos la animación Oh, madre mía Me da carne de setas Bueno, vamos a coger Todos los peces que pueda Ahí está Me llamaban el pescador ¿Ya en mis tiempos libres? Nah Lubina de Irule Todos los días A ver Vamos a coger esto Esto Y lo cocinamos No sé qué va a salir de aquí Igual nos sale algo vomitivo Pero bueno Mientras nos recupera algo de salud Vamos a coger esto Con esto Lo cocinamos Y nos da una brocheta De tres corazones Es que es lamentable Es que es lamentable No la vamos a comer Eso nos da ataque Nos da defensa Esto nos da corazones Que es lo que interesa Y por el momento Podemos ir tirando Vamos a ver si hay alguna Setilla más por aquí Y continuamos nuestra aventura ¿Qué es esto? Flechas Gracias Eh Aquí que no falte de nada Muy importante Rebañar todo lo que veamos Porque nos va a hacer falta Venga Vamos a continuar Espero que no nos salgan Tres o cuatro petas rock De estos Que nos revienten Lo que viene siendo el cráneo Bueno Aquí ya empieza a haber agua Eh Cuidado Igual lo que pasa Es que te llevas un flechazo Flechacino Pues igual no ¿Sabes? Bueno Mientras podamos recuperar Lo que viene siendo Nuestra flecha No está nada mal Eh Eh Que estos no son enemigos A este Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Que pille Que pille Que pille Que pille Que pille Que siga pillando Y que se muera Dame el arma Que es lo que necesito yo Y no tú Vamos a reventar estas mierdas Más que nada Por el que habrá No por el que dirán Porque el que dirán Ya lo sabemos todos Oh una manzana Soy feliz A ver tú ¿Quieres una flecha en la boca? Pues toma Ahí estamos Venga salta 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 conmigo Puto salta Ahí estamos Venga va Que me tiras contento Que pille Bueno ya Nos dan aquí Una lanza Arrojadiza Y nada más No hay más enemigos No hay más nada Bueno cogemos aquí Todo lo que haya Y por haber Ah vale Ahí está el siguiente enemigo El que nos falta Imagino que solo será ese Quiero imaginar Quiero pensar Y quiero sospechar Que solo queda este Que es un arquero Que lo hemos dado ahí Con la de Dios En la jeta Y vas a pillar Lo que no está escrito Espero que el arco Que Ahí está Yo creo que Deberíamos tirar Armas que no nos sirvan Para nada Ah bueno Tenemos seis flechas Bombas Nos vamos a equipar Este arco Que es mejor Y los otros A la larga Lo acabamos tirando A tomar por saco Hay algún enemigo Más en esta zona Que quiera pillar De mi lanza Una lanza O sea Una flecha de madera Pero no veo No encuentro El enemigo Que falta Para que se nos abra Lo que viene siendo La puerta Si es que la hay Que esa es otra Igual nos toca Escalar hasta ahí arriba A ver Aquí no hay nada ¿No? Vamos a trepar Esta mierda A ver Que nos encontramos Arriba Si es que nos encontramos Algo A ver Que tan lejos Pues no No hay ningún enemigo Más Así que no sé Que hacer No sé Que hacer Pasar aquí La noche Ahora no es Momento de descansar Vale Pues vamos Para allá Yo que sé Esto ya se empieza A complicar Y no me gusta Ah claro Que estabas aquí Escandido Como cual ratilla Ahí está Muerto Matado Para siempre Y ahora sí Que podemos avanzar A la siguiente fase Disculpad Pero es que estaba Camuflado Claro Los lagartos Estos de hoy en día Se camuflan Donde sea Venga Pasamos a la siguiente fase A siguiente nivel A la siguiente zona Y vamos a omitir Esto Bueno 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 Ah vale Así se fijaban Los enemigos Muere Vale Ya tenemos Uno derrotado No sé Cuántos habrá La verdad Oh Que me han quitado Que me han quitado El escudo de hierro Vale Nos vamos a cambiar El escudo Vamos a poner este Que es de De metal O sea de madera Que diga O de metal No nos sirven Muérete Madre mía Que puntería No seré yo El mejor del mundo Bueno Vamos a reventar Primero a este Ahí está Muere Y tú vas a pillar Lo que no está escrito Ahí estamos La lanza se nos rompe Así que vamos a tirar De palo Toma Toma Bueno Las flechas Hay que recuperarlas Estamos Ahí estamos Poquito a poco Wow 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 Tiene peligro Este enemigo Cuidado Porque no tenemos armadura Ni tenemos defensa De nada Bueno Vamos a pillar Otro arma mejor Tal vez este Toma Madre mía Madre mía Encima nos quitan Las armas Y eso que no son De metal Bueno 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 Se nos complica Se nos complica Que pille Que pille Toma Bueno Una se ha llevado Una se puede quejar Nos llevamos El cetro Porque el cetro Nos puede ser Bastante útil Y ya se nos libera La siguiente zona Así que vamos a recoger Esa flecha Que la tengo ahí Divisada En el horizonte Para poder recuperarla Es lo bueno de este juego Que tiras una flecha Al agua Y la puedes recuperar Lo que no podemos recuperar Es nuestro nivel de salud Así que Imaginaros Los enemigos Que nos faltan Por matar Muchísimos Y muy jodidos Pero bueno Imagino que ahora Saldrá el otro Mago De otro color Que nos va a quemar Lo que viene siendo El orto A ver A ver Aquí con cabeza Primero Hay que hay No hay nada Que yo sepa Bueno 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 Allá Ostras Ostras Miguelín Que vamos a salir Escaldados de aquí Ya verás Vamos a comer Las setas La de defensa Venga Venga Que no falte de nada Todas las lubinas Toma Toma Y toma Pero con esto No hacemos nada Con esto igual sí Ostras Es que Dios lo que quitan Estos Lagartillos Dios 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 Vamos a salir Escaldados Que no revientan Que no revientan Que esto es para Prosplayers Ahí está Que pille el desgraciado Bueno Y ahora a ver si tenemos La ventaja De que Bueno Igual con estos arcos Y esta flecha No hacemos nada Que pillen Estamos poquito a poco Madre mía Madre mía Madre mía Vámonos Vamos No quiero más Bueno Yo me voy de aquí Cogemos las flechas Madre mía Es que no se escupen Y nos revientan Madre mía Bueno la flecha Lo que me haces tú Pero que ¿De que vas? Vamos a ver si hay comida aquí o algo Por favor Se te arrecia Vale Y nos dan algo Y lo tiramos a tomar por saco Muy bien Muy inteligente por mi parte A ver si le podemos hacer La de La de Titanic Si es que estáis en el agua Hundiros o algo Moriros Ahogaros La gente en otro juego Se ahoga Que no pasa nada Que tenéis a ese mismo derecho Ahí está Y se nos rompe el arma Muy bien Muy útil Madre mía Madre mía Vamos a pillar Vamos a pillar Vamos a pillar Vamos a pillar Estamos pillando Pillando Bueno 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 A ver si nos podemos curar con algo Madre mía Estamos hechos mierda No puedo más Vale No tenemos ya oficialmente comida Confirmamos Lo podemos confirmar Hay alguien que quiera decir lo contrario Madre mía Sufre de gracia Oh Igual si le quitamos el arma al arco O algo Ahí está Muerte un mes El arma Hay que quitarle el arma Importante Bueno 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 Tenemos un cuarto de corazón ¿Qué hacemos chavales? Nos morimos dignamente Y lo intentamos otro día No ¿verdad? Hay que luchar hasta el final Sufre de gracia Vamos a ver Vamos a ver Toma Toma Muérete Te han muerto No Porque tú eres un lagarto especial Que no teme a la muerte Muere No puedo ni con mi vida Vamos a ver ¿Dónde está el otro? Bueno Ahí tenemos un Una seta Que nos vamos a comer ¿Ha servido de algo? No Pero que me la quería comer Vamos a ver Vamos a ver Si no morimos Mira Si sobrevivo Al ataque de este lagarto Desgraciado Me doy con un canto En los dientes ¿Dónde está? Encima el arco Se va a romper Muere 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 Vamos a coger otro arco No vaya a ser Que nos quedemos sin arco Uff Está jodida Esta cosa No me lo esperaba yo tan Tan jodido Venga va Que pille Que pille Que pille Bueno ya ha muerto Ahí está Perfecto Y no sé si Habrá que empezar de cero Una vez que te matan Espero que no Porque si no Hasta que lleguemos aquí Tela Debería rebuscar más A ver si hay Objetos de curación Muy importante Pero visto lo visto Es que nos van a zurrar Vale Aquí igual Si hacemos así Bueno deberíamos buscar A ver si en el mar Hay algún cofre No verdad No hay cofres para mí Venga va Despacito Vamos en el barco Despacito Si te meto una flecha En el oído Despacito Ostias Uff Menos mal Hemos matado Y os preguntaréis ¿Cómo ha muerto Con solo una flecha? No lo sé A ver Uff Bueno 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 Me llamaban el punterías No Y no te mueren No Ah que encima Se nos quema el barco Ah que estos son Indestructibles No Me han dicho Bueno 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 Muérete Ahí estamos Ojalá se mueran Todos así ¿Sabes? De un flechazo En el ojo Vale A morirse Y aquí ya Me imagino que es la parte En la que vamos a sucumbir A los deseos De los Bob Goblin Y vamos a pillar Y nos van a dar muerte Pero bien nada ¿Veis? Bueno hasta aquí El vídeo de hoy Se firma la sentencia Y no sé Si queréis que lo siga intentando Dejaros ahí un buen like Muchos comentarios De apoyo Y demás Así que un saludo a todos Y nos veremos En el siguiente vídeo O intento No lo sé No sé que vamos a hacer Con esta mierda Porque pinta muy difícil Debo de practicar más Si queréis que lo vuelva a intentar Así que nada Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!